PÚSICA Pero no te zarpe oh. PÚSICA 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 Ah, vamos a la concha. Che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, boludo, a ver, levantate. ¡Ay, no, boludo! Dale, boludo. Decirle que estoy en una reunión. No, ya es que ahora no puedo, se me complica un toque. ¿Parece internet todavía? Eh, sí. ¡Bul! ¡Bien, Ferrari, bien, Ferrari, bien! ¡Pero la co... ¡Dale, hacete el canchero, la co... Che, ¿cómo era el video de Sevilla Luna?